La Sociedad del Conocimiento tiene asignados en este proyecto de presupuesto una suma de 533 millones de pesos divididos en las dos cuentas con las que nosotros trabajamos el Fondo Misionero de Financiamiento Cultural a través del cual se atienden la mayoría de los espectáculos y eventos que ustedes ven en producción propia del Parque del Conocimiento y la Sociedad del Conocimiento en sí que es el ámbito por el cual nosotros abonamos salarios, servicios, mantenimiento, infraestructura. Esto implica un incremento del 55% con respecto al presupuesto del año 2019 el presupuesto proyectado para el año 2020 es un presupuesto que contempla absolutamente todas las necesidades que nosotros como sociedad del Estado Provincial tenemos en este momento, a este mes de septiembre, tenemos un 80% de ejecución presupuestaria y vamos a terminar el año, digamos, de manera óptima. ¿En qué área se va a distribuir el presupuesto? Bueno, nosotros tenemos en principio lo que son las actividades de agenda propias de oferta cultural que ustedes han visto durante todo el año y que se va a mantener de acuerdo a la previsión presupuestaria una atención especial para la ley sexta número 224 que es el Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio creado o sancionada la ley en la última sesión ordinaria de la Cámara de Representantes y en todo lo que significa fundamentalmente el mantenimiento y el sostenimiento de la infraestructura del Parque del Conocimiento porque nosotros somos básicamente un ámbito que además de producción de contenidos propios somos de servicio ustedes saben que nuestro centro de convenciones, nuestros teatros, el cine bueno, en breve también se pone en funcionamiento el restaurante del Parque del Conocimiento, son todos ámbitos ni hablar del predio ferial, son espacios que requieren un mantenimiento óptimo y eso también lleva una gran parte de nuestro presupuesto, ustedes ven que se está desarrollando desde el día de ayer hasta el próximo domingo la feria forestal, se desarrolla la Expo Mujer en una serie, empieza a diciembre y empezamos con las recepciones de los colegios de posadas y son todas actividades que solamente se pueden llevar a cabo porque el predio ferial en toda su dimensión se mantiene de manera óptima durante todo el año. Doctora, para entender un poquito más en detalle, ¿cómo se va a aplicar justamente esta ley aprobada en la última sesión ordinaria relacionada con, como usted decía, la ley espacio con este flamante observatorio como gran estrella también? Sí, bueno, la ley sexta 224 tiene tres ejes en primer lugar una definición y una declaración de política pública de la provincia de Misiones que es inédita en el país, cuál es la de reconocer como un derecho de carácter social y personal de los misioneros, el derecho del acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos. Estos son derechos que en materia constitucional son los que se llaman los derechos de tercera o de cuarta generación y que no son todas las provincias del país las que lo establecen de esta manera. Bueno, Misiones da un paso de avanzada, considero, en esta sanción, proyecto de ley e iniciativa del presidente de la legislatura. Por el otro lado, se garantiza de alguna manera, como una de las acciones, de las varias acciones que la provincia lleva adelante, la creación del Centro Educativo en Ciencias de la Tierra y del Espacio, que funciona, porque así la ley lo establece, en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Esto es también una definición de decir, bueno, apostamos y definimos a la educación no formal, no estamos dentro exclusivamente del ámbito de la educación, está dentro de un acceso general a alumnos y a quienes no lo sean, a la sociedad en general, a la ciencia y a la tecnología. Ese para mí sería como la segunda definición, ¿no?, de definir, establecer a la sociedad del conocimiento como el ámbito natural para el desarrollo de este tipo de acciones. Y finalmente lo que se hace es crear el Centro Educativo, uno de cuyos componentes es el Observatorio Astronómico de las Misiones, que es lo más visible, pero el Centro Educativo, como siempre lo planteamos, es un proyecto mucho más integral, mucho más abarcativo que el solo observatorio, que por supuesto es importante. También traemos números de, por ejemplo, desde su inauguración, que fue a fines de marzo de este año, ya hemos tenido la visita de más de 7.000 personas en el observatorio, más de 60 escuelas, ese es un número también que vamos a compartir ahora con la comisión. Hoy, a las 11 de la mañana, y están todos invitados, se inaugura la primera muestra en el Observatorio Astronómico de las Misiones sobre eclipses solares, en un trabajo en conjunto con la Embajada de Francia en la República Argentina. Eso va a estar durante dos semanas disponible, muy, muy interesante, con charlas astronómicas hoy y mañana relacionadas a los eclipses.